¡Gracias! Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre ¡Gracias! Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre Regresamos, de Puebla para el Mundo, su majestad, el Calibre